¿Qué es la discografía de Kiss? Había muy poco. Había sacado uno Bill Halley también, pero digamos que eran discos cortos. Este es un disco doble, donde el esfuerzo de producción de Kiss ya quema las naves directamente, era Amatero Moris, porque se estaban yendo al quinto infierno económicamente y dicen, bueno, vamos a despedirnos con un disco en vivo. Pero despedirse con un disco en vivo era despedirse con las mejores canciones que habían sacado hasta ese momento, que nadie conocía porque no los compraban los discos anteriores. Por lo tanto, es como hacer un disco de grandes éxitos, de éxitos que no existen. Sin embargo, apostaron a eso, rompieron la alcancía, vendieron la joya de la abuela, ahí dijeron, vamos a hacer un disco a todo trapo, vamos a tirar la casa por la ventana, hicieron esta tapa que adoré, que era muy difícil de conseguir allá por la década del 80, el final del 70, cuando sale Dinastía acá, yo insisto con Dinastía, porque fue el disco bizarra, el disco que hizo conocer a Kiss en Argentina, y como dije en la primera entrega, creo que fue en la primera entrega también, era precisamente el disco que todos pensábamos que era el primer disco de Kiss, y ya iban por el décimo. Estos son discos en vivo, pero no son tan en vivo, eso después vamos a hablar, porque son muy profesionales, esta gente de Kiss y la producción, y no querían hacer algo así nomás, lo querían hacer perfecto, porque era vender o vender, y si no, se iban al cuerpo. Muy bien, este disco tiene la tapa, aquí viene en acción, acá en el escenario, una linda tapa, que está un poco también, de alguna manera, recreada, si el director muestra arriba en los escenarios en 3D que tenemos también del Alay. ¿Se ve señor director ahí? ¿Se ve ahí Albertico con cámara? Muy bien, con director de cámara. Bueno, volvemos acá entonces, y nos encontramos con el Innerleaf, se llama esto, que es la parte del medio, la parte central, donde vuelven a promocionar los discos anteriores, o sea, Kiss el 74, Hutterdangel del 74, y Dress to Kill del 75, y cuatro cartas que les envían a sus fanáticos, cada uno de los integrantes del grupo con sus personajes, eran el gato, el hombre del espacio, la estrella y el vampiro. Por eso el vampiro comienza su carta diciendo Dear Victims, o sea, mis queridas víctimas. Luego, las canciones y la parte, así como en la tapa, está la parte central, la parte del escenario, acá, desde el escenario, se saca la foto con estos chicos que mostraban esta especie de póster hecho artesanalmente que tienen, todas las luces del Cobo Hall Detroit, que es un maravilloso estadio de allá, es como luna para acá, pero más grande creo, bastante más grande. Luego, con todas las 16 canciones de la recopilación de los primeros discos, muy pocas del Hutterdangel, solamente, no, el Hutterdangel, no, Dress to Kill, solamente cuatro, y después la mayor cantidad de canciones, que creo que son siete canciones del primer disco, y bueno, y después cinco del otro, este del Hutterdangel. Es hermoso este disco, y no es grabado en vivo en realidad, es grabado todo en estudios, todo hecho en estudios, todo retocado, hasta el público, ¿por qué? Porque ellos eran muy desprolijos en el escenario, entonces uno en el escenario, cuando la recital no se da cuenta de un montón de errores que cometen, de modo que tenían que pasar a hacer unas reformas de grabar todo de nuevo, y sí, dejaron a la gente, y la duplicaron en estéreo, y hicieron un montón de experimentos, y lo dejaron ahí, pero en ese tiempo lo hacían todos, no es porque Kill lo quiso hacer, fueron los primeros, después lo hizo Peter Frampton, después lo hizo Quinn con el Light Kilos también, es decir, todos hicieron unas reformas como para que parezca que es en vivo, pero en realidad esto que mostraban en el disco había pasado en realidad, pero no con tanta perfección como lo ponen en el disco, que es una cosa perfecta, no hay una sola desafinación, un solo ruido exterior, no hay nada, no hay un ruido de un acople de micrófono, no hay absolutamente nada, alguien que pateó el micrófono, se escuchó, nada, absolutamente nada, todas las partes que habla por el Stanley están absolutamente estudiadas, la presentación estudiadísima, todo está perfecto, y si miramos los videos reales, nos vamos a tener cuenta que eran bastantes, había muchísimos errores, porque lo que les importaba a los fanáticos era ver toda la parafamalia, los fuegos artificiales, hicimos escupiendo sangre, sacando la lengua, el otro haciendo humo por la guitarra, pero no interesaba tanto esto de la perfección musical, a partir de este disco que dicen, bueno, les gusta escuchar a Kiss en vivo, vamos a sacar un disco en vivo, fue la gran idea, estos tipos se fueron para arriba, que es el momento donde empiezan a vender los primeros discos y se hacen oro después de la venta de la Lai 1, sobre todo la versión de Rock'n'Roll All Night a la que se le agrega un solo de guitarra, que en la versión original no es la más cortita, más concisa, muy simple, muy al punto, en cambio esta versión de Rock'n'Roll All Night, el penúltimo tema del recital y de este disco, porque el orden más o menos lo respetaron bastante, esta es la gira de Dresses to Kill, digamos, lo que quisieron recrear, bueno, esa versión de Rock'n'Roll All Night fue la que rompió todo, y también vamos a tener ya las últimas tiradas de El Lable Blue, este es más celestito porque no sé si es primera, 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 lo que pasa es que salía la primera y al otro día salía la segunda edición, o sea, depende de la plancha con que lo hayan hecho, pero en definitiva, vamos a mostrarlo así, es el Lable Blue, también todavía que permanece, después hay versiones de Lai 1 que la sacaron con las otras etiquetas, pero esto es para los que quieran, digamos, ver las primeras ediciones que son con Lable Blue, con la cara de Harvey Bollinger. Muy bien, la versión nacional de los 80 de este disco no se sacó nunca, por lo tanto, costaba mucho conocer la portada de este disco, como no existía internet, no existía nada, por lo tanto, hay que ver que era muy difícil de conseguir. Tanto este disco como el primer disco de Kiss, no había versión nacional de los 80, había versión nacional, sí, pero que prácticamente estaban todas agotadas, entonces casi nadie las tenía. Y la versión nacional, ¿de dónde la van a sacar? Del primer insert que van a sacar los Kiss en este disco, por eso digo que tiraron la casa por la ventana, porque no solamente hicieron un disco doble en vivo, viniéndose a la quiebra, sino que además, aparte impecable la tapa, impecable todo, sino que además sacaron un booklet de 8 páginas con fotos de ellos. Acá está escrito Kiss, después están las fotos, ¿ven? De cada uno, individuales. Esto lo van a repetir en la Live 2, pues de otra manera lo van a repetir. Acá las generales de ellos, con el escenario de ellos sacando humo, que era el fuego, lo que los caracterizaba, y van a ver que desde estas fotos también va a salir una tapa del disco de Rock and Roll Over Nacional de algunas de estas fotos. Luego, las fotos de Paul Stanley y Dave Frehley, que eran los que faltaban, y por último, la foto general, que va a ser una de las dos tapas del disco nacional que se va a hacer en el momento, o sea, esta. El disco nacional lo van a hacer con esta foto de portada. No dice Kiss en vivo, no dice Kiss, pero no dice en vivo ni nada. Uno se tenía que imaginar solamente por la tapa y lo hace Mixa, es decir, acá no lo hace Rata Blanca, es un label rarísimo, Mixa, ahí tienen el label, ven, está divino esto, divino, divino, adoré. Bien, vamos ahora a mostrar entonces la segunda, el volumen 2, porque, claro, en la versión nacional, la gente no va a gastar, era muy caro el hacer el disco doble, entonces vamos a hacer dos volúmenes para que la gente tenga espacio y no se tenga que comprar los dos discos de entrada. Ven, lo mismo, este ya viene en bolsita, con Mixa, de Mixa, vamos a mostrar ahora, entonces, la tapa de los nacionales. Para esta tapa nueva, que es la edición 2014, a ver si la podemos mostrar, cámara, ¿a qué cámara voy allá? Voy a la cámara 1, a la cámara 2. Cámara 2, vamos a cámara 2 entonces, para mostrar, para el esfuerzo de producción, el director de cámara, Albertico, va a mostrar cámara 2 también, también podemos mostrar, el drone, ¿podemos mostrar el drone? Vamos con el drone, vamos con el drone también, a ver, para que tengan otra vista de lado, a ver, una vista, cuidado, ¿sí? A ver, el drone, ahí vamos con el drone, ahí sale el drone, muy bien, se ve, hacemos un zoom con el drone, y, a ver, el zoom, puede ser el zoom, ¿sí? Vamos con el zoom, con el drone, ahí quedó muy bien, ¿no? ¿Quedó bien? ¿Quedó bien? Muy bien, ahí tenemos el drone, volvemos a cámara 1, entonces, podemos volver a cámara 1, este, para, sí, a cámara 1 es allá, sí, vamos con el, a ver, sí, despacio, vamos con cámara 1, con el drone, es exactamente igual, imagen y semejanza, de, este, la, el disco 1, trae exactamente lo mismo, más nuevo, más pesado los discos también, todavía tenían el sobre blanco, también el de la edición de 2014, yo escuché, bien, ah, sí, me avisan acá, que, este, se, se ha cambiado la tapa, muy bien, este, con el sobre blanco, eh, eh, y, este, con el label blue también, cómo salió al principio, bueno, pero, eh, en internet, eh, vi en algunos, este, que decían que las ediciones de 2014, eh, no traían el, 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 el bug, sí lo traen, aquí está el bug, el bug del 2014, igual al que mostré recién, eh, ahí está el bug, con las fotos, exactamente como salió el otro bug, de, el 1975, eh, era el librito con las fotos, después ya vamos a ver más adelante, que desde esta, desde esta foto, se hace la edición, eh, nacional de, eh, rock and roll over, de, nacional, no, claro, bueno, entonces, eh, bueno, creo que ya hemos mostrado todo, eh, sobre Alay, y nos encontramos en la próxima, porque ahora sí se disparan unos discos en estudio, que ya agregamos orquesta, ya, nos vamos para arriba, ya después de esto, nos vamos para arriba, entonces, vamos a mostrar la quinta edición, que, eh, es sobre el disco Destroyer, eh, Destroyer, ya, eh, vamos a tener una serie de anécdotas, y, y nueva música, eh, una música muy renovada, este, y, bueno, y mucho puesto ahí, porque ya eran grandes de verdad, y ya los escuchaban en todos lados. Bueno, este, nos vemos la próxima, entonces. Gracias. 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 Gracias.